En este video lo que estaremos viendo es cuáles son las propiedades de un sistema. Ya en el video anterior determinamos o definimos qué es lo que era un sistema, qué es lo que eran los alrededores y la frontera que separaba el sistema de los alrededores. Y en este video lo que veremos es cuáles son algunas de las características o propiedades que pueden llegar a tener estos sistemas. Pasemos entonces a la presentación. Decimos que cualquier característica que tenga un sistema se le denomina una propiedad. Es decir, nosotros ya sabemos que un sistema es una región en el espacio que nosotros hemos delimitado y que es el objeto de nuestro estudio. Y esa región en el espacio tiene cierta cantidad de masa, por ejemplo, cierto volumen total, cierta temperatura, presión o densidad. Todas y cada una de ellas son propiedades que tiene mi sistema. Entonces, dependiendo de cuál es la propiedad en la cual estemos hablando, es cómo podemos clasificarla como tal. Por ejemplo, las propiedades que nosotros vamos a denominar intensivas son aquellas que no dependen de la masa. Son completamente independientes de la masa, como pueden ser la temperatura, la presión y la densidad misma de esa región en el espacio que nosotros estamos estudiando. Por otro lado, tenemos las propiedades que son extensivas, que son aquellas que, por el contrario de las intensivas, sí que dependen del tamaño del sistema o sí que dependen de la masa que nosotros tenemos. La masa misma es una propiedad del sistema y es una propiedad extensiva. El volumen total que nosotros tenemos también es una propiedad extensiva y así como la cantidad de movimiento. La manera más sencilla de verlo es si nosotros decimos que un cuarto, un salón de cierto volumen, todo el aire contenido dentro de ese cuarto será nuestro sistema. Es la parte del espacio que nosotros hemos delimitado para que sea el objeto de nuestro estudio. Ahora, nosotros podemos medir las propiedades del aire en ese cuarto, es decir, podemos medir cuánta es la masa, el volumen, la temperatura, la presión, la densidad del aire que se encuentra en ese cuarto. Posteriormente, lo que podemos hacer es dividir ese cuarto a la mitad, dividirlo en dos y ver cuáles son las propiedades que mantienen constante, que siguen siendo las mismas y cuáles son aquellas que se dividieron entre dos. Por ejemplo, si nosotros hacemos este ejercicio, podemos ver que si hemos dividido entre dos un cuarto, la masa se ha dividido entre dos. El volumen mismo del cuarto ha sido también dividido entre dos. Entonces, estas dos propiedades podemos decir que son extensivas, de hecho, son extensivas. Por otro lado, si nosotros medimos la temperatura de cualquiera de las dos mitades, la temperatura del aire en cualquiera de las dos mitades, seguiría siendo la misma. La presión igual, la densidad del aire no cambiaría. Entonces, todas esas propiedades que se mantuvieron constantes después de hacer esa división, son propiedades que denominamos intensivas o que son independientes de la masa. Ahora, ¿cuáles son las unidades con las cuales nosotros estaremos trabajando? Si nosotros tenemos una propiedad que es extensiva, por ejemplo, el volumen, metros cúbicos, la masa en kilogramos, entalpía, que sería en joules, energía interna también sería en joules, y la entropía, joules sobre kelvin. Las propiedades intensivas, por otro lado, entonces tenemos como la temperatura en kelvin, la presión en pascales, la densidad en kilogramos sobre metro cúbico, punto de fusión en kelvin, punto de ebullición, que también sería en kelvin. Y una de las, digamos, particularidades que vamos a encontrar en termodinámica es que necesitamos, o es mucho más sencillo, mucho más ventajoso trabajar con propiedades que sean intensivas. Ahora, no podemos obligar a la masa a que sea una propiedad intensiva. Es una propiedad extensiva. El volumen también depende de la masa. Es una propiedad extensiva. Sin embargo, sí hay maneras de encontrar una relación o poder volver esas propiedades extensivas como si fuesen propiedades intensivas. Y es a lo que le vamos a llamar propiedades específicas. Es decir, vamos a tomar una propiedad extensiva que depende de la masa y vamos a tratar de hacerla independiente de la masa. ¿Y cómo lo hacemos? Básicamente es dividiendo entre la cantidad de masa. Por lo tanto, estaríamos diciendo que el volumen, que es una propiedad extensiva, cuyas unidades son metros cúbicos, vamos a pasarla a ser una propiedad específica como es el volumen específico y está dada en metros cúbicos sobre kilogramos. Quiere decir que en ese ejemplo que pusimos del cuarto, nosotros sabemos cuánto es la cantidad de masa que contiene ese cuarto y sabemos cuánto es el volumen que tiene ese cuarto. Entonces, podríamos determinar o podríamos escribir una propiedad específica sobre ese cuarto en completo que sería su volumen específico. Básicamente, dividir el volumen total entre la masa total que tenemos. Ahora, dado que tanto el volumen total como la masa total se dividieron en dos, al momento de partirlo, el volumen específico sigue siendo el mismo. Lo mismo para la entalpía, que de Joules pasaría a una entalpía específica en Joules sobre kilogramos, energía interna, también Joules sobre kilogramos para energía interna específica y lo mismo para entropía. Una de las diferencias o cómo es que vamos a diferenciar entre una propiedad extensiva y su variante específica es que vamos a utilizar la letra que lo representa o el símbolo que lo representa en minúscula. El volumen entonces tiene una V mayúscula mientras que el volumen específico es una V minúscula. Lo mismo para entalpía con H mayúscula y H minúscula, energía interna con U y entropía con S. Un video muy corto, hay que recapitular esta parte. Es muy importante entonces saber que cualquier característica que tenga mi sistema se le denomina una propiedad. Tanto la masa, volumen, energía interna, entropía, entalpía, todas y cada una de ellas son propiedades características del sistema y que de acuerdo a si esta propiedad depende o no de la masa, la podemos clasificar como intensivas y extensivas. Intensivas, aquellas que son independientes de la masa, como la temperatura y la presión. Extensivas, aquellas que son dependientes de la masa, como el volumen y la energía interna, por ejemplo, y que las propiedades extensivas se pueden dividir sobre la masa para tener lo que vamos a denominar propiedades específicas. Son propiedades que en sí no son intensivas, pero que sí se vuelven independientes de la masa al dividirlos sobre ellas. En el siguiente video, lo que estaremos viendo es cómo este conjunto de propiedades me define un estado y cómo es que ese estado puede llegar a estar en equilibrio. Nos vemos en el siguiente video.